Desde Cañar, Ecuador, Sudamérica Rechazando mi cariño tú te marchaste Despreciando mi amor tú te alejaste Dime por qué te marchaste ahí de mi lado Tú sabías mi amor cuánto te amaba Dime mi amor, por qué te marchaste de mi lado ¡Ay amor! Tú te fuiste de mi lado dejando solo Te marchaste con el otro así de fácil Yo llorando y sufriendo andaba por ti Recordando los momentos que hemos vivido Ecuador, Ecuador, Sudamérica Esto es talento ecuatoriano Vaya chiquita bonita Con tu sueñito Cañar y como siempre Dando una vueltita Y dando una vueltita entera No pasó ni quince días tú te casaste Triste y solo me dejaste abandonado Tú pasabas muy feliz con tu esposo Yo llorando y sufriendo por tu engaño Vaya un saludo grande Para mi gran amigo Cleber López Allá en la radio Mi nombre va a producción internacional Y como suenan mis canciones ¡Sí señor! Subri y llora mala mujer por tus engaños Llora, llora, traicionera Recordando mi amor Tu casada con tus hijos y tu marido Dios soltero, vida libre, vivo muy feliz Subri y llora Recordando mi amor Los momentos que pasamos feliz Tú y yo, mi amor Yo soltero, vida libre Es la vida mejor que tengo Mientras tu casada Junto a tus hijos y tu querido esposo Escucha mi canción Esto es volumen cuatro Volumen cuatro, sí señor Nos vemos de cual Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.